Bueno Horacio, bienvenido, buen día, un placer enorme tenerte por acá con nosotros porque la verdad que lo que nos vas a contar a continuación es súper novedoso. Les comentamos, Horacio es experto en recursos humanos y además CEO de Nahuayam. Justamente han inventado un videojuego para que el personal de las empresas pueda ser seleccionado de esa forma. ¿Cómo funciona esto, Horacio? Bueno, antes que nada, muchas gracias. Buenos días, Mendoza. La verdad que soy del interior, cada vez que me invitan a hacer una nota del interior lo disfruto y mucho. Así que, nada, primero gracias por interiorizarse en esto que es un emprendimiento de argentinos para el mundo. Básicamente Nahuayam es un spanglish que significa Now I Am, es aquí y ahora en inglés, un poco como viven nuestros millennials y centennials. Y un poco nace con la idea de patear el tablero tradicional que veníamos acostumbrados dentro del mundo de talento de recursos humanos, que lo normal es el proceso de la entrevista, el currículum vitae, el ver las manchas, el dibujar un paraguas. Y la verdad que son todos procesos que naturalmente, nosotros mismos que venimos trabajando hace muchos años en el mundo del empleo y en mi caso, que empecé los 18 años trabajando para pagarme la universidad, no evolucionó tanto con el mundo de la tecnología. Y ahí fue donde nos hicimos la pregunta junto con Javier Querahuiki, que es el otro cofundador de Nahuayam. Dijimos, ¿por qué no pateamos el tablero y convertimos todo esto en un proceso de videojuego? Donde una persona se pueda embarcar en una aventura que aparte tiene que ver con algo muy apocalíptico que no está muy alejado a la mundo de la realidad, que es calentamiento global. Estás arriba de una embarcación, de repente empiezan a subir los niveles del mar y los océanos, y tanto el usuario y la usuaria, se enmarcan a esta aventura que dura 15 minutos y a medida que va tomando decisiones, administrando recursos, salvando vidas, los algoritmos de inteligencia artificial van detectando la tendencia natural de las conductas que tiene cada una de estas personas, pero luego el sistema predecir la compatibilidad que va a tener esa persona con un rol o un puesto en una organización. Entonces, en lugar de usar cualquier otro tipo de influencia, los algoritmos que no se equivocan tratan de decir quién es y qué hace mejor match, como si fuera el Tinder laboral. O sea, por un lado juega la empresa, suponete que quiere contratar, y dice yo estoy buscando estos perfiles, y por otro lado juegan las personas que están buscando un laburo precisamente para ver qué coincidencias hay con esos perfiles que se están buscando. Así es, Cari, la empresa carga en un sistema, nosotros decimos dashboard, tablero del control, y carga el perfil de la persona que está buscando, y una vez que una persona se postula o quiere participar del proceso, si el primer objetivo, como tenemos hoy, que tenemos más de 360 clientes en 17 países distintos, no sé, desde Twitch en Estados Unidos, Coca-Cola en Singapur, lo utilizan para decir, bueno, ¿quiénes son los 10 que mejor hacen match? Y esos son los 10 que van a tener una alta probabilidad de quedar contratados dentro del mundo del trabajo, pues son los que mejor hacen match. Y quizás hay 10, 20 más que jamás tendrán que venir a una entrevista de trabajo. Entonces ahorrás tiempo, ahorrás procesos, la persona que no vino a la entrevista se puede decir buscando trabajo orientado mucho más a su perfil. Además, es una forma imparcial a través de esta inteligencia artificial de obtener un perfil real de la persona. Exactamente, acá lo que decimos es eliminar cualquier tipo de sesgo, ¿no? Si yo el día anterior me separé de mi señora y voy a un proceso de entrevista y seguramente mi cabeza no esté tan concentrada y esté un poco mareada. Bueno, acá el algoritmo no se separa de nadie, piensa de manera inteligente y lo que te dice es, de acuerdo a las conductas que observan a esta persona, hace un match del 80% para reconducir este programa. Horacio hace un match del 50%. Lo que te dice es, ¿Horacio no lo va a poder hacer? Sí, Horacio lo va a poder hacer, pero te dice que le va a costar el doble del esfuerzo natural para estar en la expectativa que están buscando para este rol o te he puesto en el canal. Ajá, ¿y qué tipo de habilidades se ponen a prueba, por ejemplo, en este juego? Acá todo lo que se evalúa son conductas y las conductas son las que definen las habilidades y las competencias, el trabajo en equipo, la influencia y persuasión, la comunicación, el nivel de liderazgo, la empatía, o sea, todo lo que actualmente hoy las compañías o organizaciones están buscando, lo que hace primero es este match y segundo, después aquellas empresas que dicen, bueno, pues, ¿sabes qué? Para este puesto yo necesito que tengan un alto nivel de desarrollo de liderazgo, de influencia y persuasión y comunicación porque van a estar liderando equipos de trabajo. Se te dan aparte estas tres competencias y de vuelta le va a sesgar la búsqueda, a ver quiénes tienen de las personas que están haciendo mejor match, quién alce mejor que alce todavía con estas competencias, haciendo un zoom más específico en estas competencias, por lo cual disminuir el proceso, administrar mejor en los tiempos. E imagínense que el primer contacto con una persona le diga, ¿qué hiciste? Jugar. Y es mirar la historia un poco distinta, ¿no? Total, sin duda. Horacio, ¿y cuál es la devolución que te han dado las empresas? ¿Qué es el porcentaje, por ejemplo, de coincidencia entre el perfil que se presentó a través del juego y la realidad a la hora de contratarlo? Mirá, nosotros hoy tenemos un match del 91% de efectividad de la herramienta. Nosotros le decimos a todo el mundo, Lucas, que nosotros no inventamos la pólvora. Lo que hicimos fue agarrar la pólvora, ponerle ciencia de datos, gamificarle, hacer un proceso que era aburrido y tedioso, hacerlo un poco más divertido. Y aparte, cuando alguien juega, que es importantísimo este detalle, es que uno se demuestra de manera mucho más genuina, mucho más real. Imagínense ustedes jugar. Yo cuando me imagino jugar, me imagino con mi amigo jugando a la PlayStation, con mi hija jugando en el parque. Porque, digo, genuinamente te transportas desde la cabeza a otro mundo distinto. Entonces, no es como sentarte en una evaluación, ver manchas, y vos no sabés qué responder acá, te liberás el juego y te permite obtener información mucho más certera y mucho más genuina. Tal cual. Y sin esa presión de lo que implica una entrevista de trabajo, ¿no? Donde uno por ahí quiere hacer buena letra y... No, esto es simplemente mostrarte auténtico, genuino, que seguramente, así como sos, con tus habilidades, con tus elecciones dentro de este juego, hay una empresa que te está buscando, que está buscando un perfil como el tuyo. Totalmente, totalmente. Un poco la herramienta lo que viene a cumplir es tratar de eliminar un montón de tiempo que a veces para nosotros no es de lo mejor. Yo creo que se le tiene que dedicar mucho tiempo a todo el proceso final de la entrevista, ¿no? De entrevistar, de conocerlo, de esos candidatos que vos ya lo vas a incorporar dentro de tu cultura de la empresa. Entonces, eliminás un montón de desgastes de tiempo innecesario que muchas veces los que se encargan de hacer todo el proceso, que es muy conocido, se llama reclutamiento y selección, que tienen que buscar los currículos, llamar a entrevistas. Esto es totalmente desgastante. Entonces, cuando llegan a la entrevista ya llegan cansados. Bueno, acá lo que te hace la herramienta es sacar cualquier tipo de sesgo, ponerte a la misma condición a todos, porque una vez que la persona termina de jugar, ahí recién te enterás, si es hombre, si es mujer, donde vive y qué edad tiene. Entonces, es mucho más inclusiva. Está buenísimo. Perdón, pero esto, por ejemplo, ¿cómo es? Tienen que ir hasta el lugar, por ejemplo, en el trabajo. Ahí se les da la posibilidad de jugar, juegan desde su casa. ¿Cuánto dura este proceso? ¿Cómo es esa parte? Esto, una persona que se postula para cualquier proceso, hoy hay empresas que lo utilizan para lo que es la búsqueda de talento externo y muchos la utilizan también para lo que nosotros decimos hacer un mapeo. ¿Un mapeo qué es? Digo, mira, tengo 45 personas trabajando en mi organización, los hago jugar a todo en Aguayán y con esa devolución de los perfiles que yo puedo entender cómo hacen match con los jefes, sino que, por ejemplo, nos pasó con un banco, que el mejor perfil comercial lo tenía el cajero del banco. Le decimos, mirá, el mejor perfil que te sale es él. No, imposible, Carlitos hace 15 años está en la caja. No, no puede ser. Bueno, logramos convencer al gerente del banco y a Carlitos a animarse, porque él le decía, no, mirá, yo nunca vendí ni un chupetín. Lo convencimos a pasar por este proceso y si salía mal, obviamente Carlitos volverlo a su lugar para que nadie terminara afectado. Y después de seis meses, obviamente, de acompañamiento y demás, Carlitos se convirtió no solo en el mejor vendedor del banco, sino en todo el país. Qué bien. Entonces, a veces tenemos talentos ocultos, que muchas veces por la comodidad, por el hecho del desafío, uno se queda tranquilo, y terminás descubriendo estos talentos que están ocultos y poder explotarlo de una manera mucho más fuerte y mucho más genuina para cada uno. Está buenísimo. Me gustaría, Horacio, que nos cuentes entonces, si una empresa, por ejemplo, está viendo en este momento, está interesado en decir, bueno, yo quiero utilizar Now I Am para convocar gente, ¿cómo tiene que hacer? Y por otro lado, si sos un trabajador, una persona que está buscando insertarse en el mercado, ¿cómo podés hacer para utilizar este juego y quedar como posible candidato para empresas que estén buscando una persona con tu perfil? Mira, Clarín, muy buena pregunta. Hoy las empresas se dieron cuenta que se tuvieron que empezar a subir a la tecnología y al mundo, de este vanguardismo de la tecnología. Hoy estamos hablando de que los empleados quieren cobrar en criptomonedas fuera del país, estamos hablando de que hoy las personas antiguamente en Mendoza trabajaban en Mendoza. Hoy en Mendoza podés trabajar para el mundo con esta apertura del trabajo híbrido y del teletrabajo. Antes era como mucho más impensado. Siempre decíamos, Dios está en todos lados, pero teniendo en Rosario, en Córdoba, en Mendoza, en las ciudades grandes, ¿no? Y uno se tenía que mover. Hoy te permite de la tecnología poder democratizar el acceso al trabajo de una manera mucho más simple para todos. Entonces, lo que tratamos hoy es, las empresas se dieron cuenta que esto era una tecnología vanguardista que puedo tener. Primero, el engagement es distinto cuando digo, invité a alguien a jugar en primer proceso de búsqueda de trabajo. El segundo, para la persona que se postula, digo, mirá qué entretenido. Lo primero que me hicieron fue jugar. El otro día nos pasó, porque esto es un producto que se vende para las empresas. En lugar de utilizar psicotécnicos o cualquier tipo de otros test, usan un videojuego. Pero también nos pasó que mucha gente decía, mirá, la verdad que yo vi la herramienta, me encantó y está solo disponible para empresas. ¿Lo puedo comprar yo como individuo para...? Porque esto es como una radiografía, digo, uno cuando naturalmente se tiene que hacer un chequeo, ¿no? Una vez por año, ¿no? El médico, cuando sale la ruta de viaje, hace un chequeo del aire de las gomas, del aceite, de la nafta. ¿Cuándo se hace un chequeo personal? ¿Cuándo te haces tu chequeo profesional? Nunca lo hicimos un chequeo profesional, salvo que pases por un proceso de entrevista. Bueno, hoy esto te permite que cualquier persona pueda jugar en la O&N, tener una devolución, que es la radiografía profesional, para saber incluso cómo buscar trabajo. Nos pasó la otra vez que un papá entró y en lugar de comprarlo como una empresa, lo compró como individuo, para regalárselo a su hijo de 18 años. Y me decían, ¿no sabés cómo me sirvió a mí como herramienta para conocer mucho más las habilidades de mi hijo? ¿Cómo potenciarlo? ¿Cómo guiarlo también en su carrera que quiere estudiar? E incluso en la búsqueda de trabajo. Así que nos dimos cuenta también que es una herramienta que ayuda mucho a las personas que están en búsqueda de trabajo y cómo también para el autoconocimiento, cada día es mucho más importante. Si vos no te autoconoces, ¿cómo sabés qué querés para tu vida? ¿O dónde orientarte? Bueno, eso también es un área que nos dimos cuenta que está empujando muy fuerte. Gracias. Gracias.